En vista de que la temporada de la NBA 2014-2015 comenzó oficialmente el martes, el nuevo jugador de los Lakers de Los Ángeles, Jeremy Lin, hizo su debut. Fue la primera vez que Lin se enfrenta a su ex-equipo, los Rockets de Houston. Muchos aficionados al básquetbol provenientes de China llegaron al Staples Center para ver jugar a Lin, incluyendo a residentes de Taiwán. Esta es la primera vez después de que Jeremy Lin llegara a los Lakers, en que juega contra los Rockets su ex-equipo. Sabíamos eso antes de despegar, que iba a ser un juego interesante, así que volamos desde Taiwán solo para apoyarlo. Este juego fue también una oportunidad para ver jugar a Kobe Bryant después de un largo periodo de ausencia. Desafortunadamente para los aficionados, los Lakers perdieron el partido 90-108. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xingu. ¡Gracias!